Bueno, no se muevan porque nos vamos a ver las imágenes que corresponden a ese Primmel Trike, esa prueba deportiva que se ha celebrado en La Olla este pasado fin de semana, una carrera solidaria benéfica que se llamaba Corre por los que no pueden y nosotros estábamos allí y era tan bonito el ambiente y tan emocionante la prueba que se hacía de verdad por primera vez que hasta nos han hecho un trobo, vean. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.